en primera división. Martín. Estamos con el entrenador de Albion, el nuevo líder que tiene este torneo intermedio en la Serie A. Nacho, bueno, felicitaciones. Se terminó sufriendo como nunca, ¿no? Sí, fueron dos tiempos muy distintos. En el primero generamos por lo menos tres situaciones claras de gol. Y bueno, el segundo tiempo la verdad que ellos dominaron la pelota, pero nosotros fuimos intentando controlar el juego. Y bueno, nos defendimos muy bien. También intentaron eso, inclusive mucho por juego aéreo, también mucho desborde. Y bueno, nos hicimos fuerte en eso. Y bueno, tiene mucho mérito el rival. Nos exigió al máximo y hubo que ser prácticos. Tuvimos que ser prácticos. Creo que tienen mucho más gusto positivo, rico de ganar. De esa manera, como decís, contra el rival y como fueron el pasar de este partido. ¿Qué cambió de este equipo? ¿Qué cambió de esta racha para que hoy ya sean unos cuantos partidos desde que no caigan cuando en la apertura era diferente la sintonía? Sí, inclusive hasta los goles recibidos. Si bien goles siempre hicimos, nos costaban los goles recibidos. Creo que es el proceso. El proceso cometimos muchísimos errores. Mucho tiempo de encontrar el juego, encontrar lo mejor para el equipo. Yo adaptarme a los jugadores, los jugadores a mí. Y bueno, creo que el proceso es la respuesta. Y bueno, nos mentalizamos en este campeonato para jugar de esta manera y ser muy eficiente. Se viene ahora Deportivo Abandonado, Liverpool y Peñarol, rivales que son durísimos. Pero bueno, están ahí. Me imagino que para la semana se da otra tranquilidad para trabajar de otra motivación. Sí, sí, son una semana, tenemos los tres, así que tenemos que estar como venimos hasta ahora, sabiendo que todavía no conseguimos nada y hay que estar por el mismo camino. Ni tanto cuando jugabas sufría lo que terminaste sufriendo en el final. Una locura, este final fue una locura. Nacho, muchas gracias a seguir así. Gracias, que pasen bien. Ignacio Rizo, entrenador de Albión.